Tres delincuentes armados Intentaron robar la ferretería Inversiones Rolando Ubicado en la calle Bolognesi El hecho se registró el día de ayer, miércoles Testigos señalaron que los zampones amenazaron a los trabajadores Con armas de fuego para tratar de llevarse las ganancias del día Pero esto no fue posible porque el propietario del local Redujo a uno de los ladrones y frustró el asalto Mientras que los otros dos delincuentes lograron escapar a bordo de una moto lineal El sujeto fue identificado como Andrés Vilches Caspa de 25 años Quien fue detenido por la policía y trasladado a la comisaría de Chancay Para las investigaciones del caso Gracias por ver el video Gracias por ver el video